Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huercalovera. Conoce la unidad de litotricia del Hospital Virgen de la Arcazar de Lorca. La forma más fácil de acabar con las piedras en el riñón sin cirugía y sin dolor con un tratamiento de ondas de choque. La mejor medicina privada a tu alcance, porque la salud no puede esperar. Almazara, las canalejas. En nuestras instalaciones, elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así, el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara, las canalejas. Barriada, las canalejas. Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. La comunidad de regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece Sablos Guirao. Multiplicar por mí es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! El queso roano es un producto natural y artesano que surge del compromiso familiar con los métodos de elaboración tradicional y el uso de materias primas de la mayor calidad, ni más ni menos. Para conocer la breve pero intensa historia de esta quesería artesanar familiar, conversamos con uno de los fundadores de la empresa y maestro quesero de la firma, que relata el inicio empresarial y su evolución, donde ha conseguido distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Hace un par de años no rentabilizamos bien la materia prima que vendemos nosotros, que es la leche de cabra, pues quisimos poner en marcha una quesería artesanal. Y en 2015, en julio de 2015, nos pusimos manos a la obra. Un añito antes empecé yo a elaborar queso en mi casa y haciendo cursos, hablando con gente del sector. Y bueno, pues fue cuando decidimos ponerla y gracias a Dios nos va bastante bien nuestros dos años de vida. Prácticamente estamos la familia al completo, ¿no? Parte de mi familia se encarga de la alimentación y de traerle la leche a los animales y mi hermano y yo somos los encargados prácticamente de toda la elaboración del queso, envasado, etiquetado y demás. Comenzamos la plantilla con la misma gente que estamos ahora mismo, estamos unas cinco personas. Luego, cuando hace falta en Navidades o en Semana Santa, pues se mete alguna persona más para que nos ayude aquí en la parte de la quesería. Pero en principio, como un queso artesanal de producción limitada, no hemos crecido en cuanto a gente ni nada de eso. Nosotros lo que tenemos, yo creo que es una de las principales bazas que tenemos, es que cultivamos nuestra propia alfalfa, a fin de servir la verde y fresca para que los animales den una calidad de leche superior y podamos elaborar quesos con la categoría y la calidad que están saliendo estos quesos. Pues ahora mismo creo que hay unas 1.800 murcianos granadinos. Influyen muchos factores, uno es el que ya te he comentado, el alfalfa, otro creo yo que es que están ordeñando los animales y la leche se está pasando a la quesería. No tiene tiempos muertos ni se mezcla con otras leches como en las grandes queserías, es la leche solamente nuestra y lo que hacemos es ordeñar los animales, pasarla y elaborarla. Y entonces sale el queso con una calidad superior. Tenemos mucha confianza en nuestro queso y decidimos meternos en concursos nacionales, en donde nuestros quesos han sido de los mejores que han ido al concurso, en el último que hemos ido acá para España. Ha sido el queso curado nuestro el más sabroso, con 12 puntos por encima del que va por detrás nuestro, en sabor y textura y aroma. Y bueno, en los campeonatos del mundo, el año pasado con solamente un año de vida, tejimos un plata y un bronce para darnos de nuestros quesos y este año tenemos dos platas y un super oro. Sobre todo nacional, pero estamos empezando a enviar a Francia y a Italia. Hay gente que cuando un queso llega al galardón máximo, que es donde nosotros estamos este año con este queso, pues restaurantes, zona gourmet, entonces son los que se interesan por este queso y ellos mismos constantes con nosotros. Madrid es muy fuerte para nosotros, Bilbao, Barcelona un poquito menos, Murcia lo tenemos en todos sitios y bueno, poco a poco vamos metiéndonos en donde nos llaman y quieren nuestro queso y podemos servirlo, pues ahí estamos. Los quesos estos que nosotros tenemos, sobre todo el leche cruda, que es el que ha quedado super oro del mundo, han estado en un ranking de que en el campeonato del mundo van más de 3.000 quesos a competición. Y han estado en un ranking que sería hasta entre las 66 mejores del mundo. Entre ellas, 14 quesos han sido galardonados con super oro, 14 quesos españoles y entre esos estamos nosotros. Lo que pasa es que luego hay mucha variedad, hay quesos de oveja, quesos de vaca, quesos de cabra, entonces de cabra sí sé que estamos bastante bien posicionados. Bueno, comenzamos elaborando queso fresco y vendiendo leche pausterizada, vendemos leche fresca y luego pues cuando empezamos a hacer quesos con intención de llegar a quesos curados, pues bueno, en su transición a los tres meses salen los semicurados. Y en esa variedad tenemos al romero, al tomillo, al pimentón, a la pimienta negra y en aceite de oliva. Luego tenemos el queso curado de leche pausterizada con 9-10 meses de curación. Tenemos el rulo de cabra que elaboramos también, el primer queso azul de cabra de leche cruda de la región de Murcia que se elabora aquí en la región y de los pocos que se elaboran en España. Y luego pues nuestro queso estrella que es el queso de leche cruda. La verdad es que cuando te metes en quesos de leche cruda la alarma se dispara y tenemos muchísimos más controles, más pruebas, más... Pero bueno, nosotros gracias a Dios creo que en la región de Murcia ahora mismo somos los únicos autorizados a hacer este tipo de quesos, gracias a la sanidad y a la forma del manejo que tenemos de los animales. Cuando quise empezar a elaborar este tipo de quesos lo primero que hice fue ponerme en contacto con ellos y preguntarles qué es lo que me hacía falta para poder elaborarlo, para no fallar en nada. Y la verdad es que ellos fueron muy amables, me lo explicaron todo bien y a día de hoy estamos muy bien. Estamos muy agradecidos de todo lo que estamos consiguiendo pero también te tengo que decir que un queso de estos lleva un trabajo impresionante detrás porque son nueve o diez meses en una cámara, volteándolo día a día, dándole aceite de oliva en la corteza, o sea, estos quesos están donde están pero también es por el largo trabajo que llevan. Estamos en Puria, en Lorca, en el Camino de los Liebros. Sin duda, la materia prima a la hora de fabricar los quesos pasa por contar con una buena y amplia cabaña caprina, cuyo artífice fundamental es el cabeza de familia, encargado directamente del cuidado y alimentación de la extensa prole de cabras ubicadas en el mismo recinto empresarial. Dos fases importantes de este proceso son, por un lado la alfalfa ubicada en los distintos emplazamientos, y por supuesto la operación de ordeño de los animales, eslabón previo al inicio de elaboración de las diversas variedades surgidas de las manos de estos artesanos queseros. Siempre me he dedicado a las cabras, siempre he tenido cabras de leche, y ahora últimamente mis hijos empezaron poco a poco de broma con el queso, y poco a poco han ido, así, se ve que han ido prosperando, y han ido a varios congresos, por ahí, y se han traído unas cosas muy buenas, premios humanos, y en fin, que se han quedado, tenemos ahora mismo un super oro ahí, que se vende bastante bien. En fin, ahí estamos. Yo siempre he empezado con la raza Luciano Granaina, siempre, y entonces desde que empecé a entrar con las cabras esas, y, porque esas cabras dan un buen rendimiento, es una cabra que se apega bastante aquí al sitio, al zona donde estamos, y claro, porque está en temperatura, pues las cabras me le llevan un disparate, y entonces, pues esas son las que tengo, cabras no se las cabra, yo creo que hay de unas 1.600, 1.700 siempre, y luego, pues siempre hay un montón de churros, fíjate, todas esas churruchas, pero esas no las cuento siquiera. Le he hecho asfalfa seca, que yo creo que es lo mejor, y además tiene una proteína muy buena, y cuando tengo también asfalfa, asfalfa yo sembra aquí, y cuando llega su tiempo, ahora en mes de febrero, ya empieza a regalar y todo el tiempo del verano, le echamos asfalfa seca, asfalfa seca, y su pienso, le he hecho un pienso de cereales, una mezcla de cereales, que lleva un montón de grano, que ahora no sé calificarlo, pero que es un pienso muy bueno, y va muy bien, y las cabras desarrollan tan bien, tan gordas, y aparte hacen mucha leche. Y paja también comen, ¿no? Paja, al echarle asfalfa, siempre comen menos, pero en fin, si tienen, yo siempre les tengo ahí anorre paja, porque ellas pues a veces también suelen comer, sí. ¿Cuántas veces se les da de comer a estos amigas leves? Bueno, a ver, las cabras cuando están en pleno rendimiento de leche casi están a torba, o sea, la asfalfa la tiene anorre, ahí en las comedieras, ¿no?, como ya habéis visto, y luego pienso se le echa en dos veces, le estamos echando en dos veces, se van a kilo y medio, más o menos, de pienso, diario, por cabeza. Y de alfalfa, que es lo fundamental, bastante mal, ¿no?, imagínate. Sí, alfalfa comen la anorre, comen la que quieren, yo traigo ahí un camión de vez en cuando y dura cinco días, o sea que alfalfa comen mucho, parece que están rotas. ¿El mantenimiento es complicado? No, el mantenimiento no es complicado, porque nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos las naves bien adaptadas, ahí estáis viendo los cincinis, los cincinis esos, que eso es una cosa que del mismo oscilo va, el pienso le toca al botón, o sea que el echarle es sencillo. O sea que está automatizado todo eso, más o menos. Y el ordeño también me ha carenado. El ordeño, hombre, también. Es que si no, se podría ordeñar, nosotros ahora mismo estamos sacando por encima de dos mil litros diarios. Y entonces, pues eso, si no está, cuando la cabra se tiene unos ocho meses, más o menos, que es cuando se está ordeñando. Y luego cuando se cubren, se cubren al primero de abril, durante dos meses y medio se les sigue sacando leche. Y luego se hace el secado, una vez que se secan, pues ya la cabra se tira dos meses y medio, en rato tal menos. Y entonces luego, para que cuando, luego ya en el mes de agosto, claro, el cáncer, luego ya en el mes de agosto, pues empieza a echarle su pienso preparto, que es un preparto bueno para que la cabra cuando llegue al parto, pues esté en condiciones. Bueno, pero ya en el mes de agosto. ¡Suscríbete al canal! La falfa es muy importante para las cabras, la falfa porque es el forraje que más proteína tiene y que más llena a las cabras de leche es la alfalfa, sea verde o sea seca. Yo gasto mucha seca porque resulta que verde tengo, bueno, tengo este tramo y tengo otros dos tramos como este, pero aquí el problema que tenemos es el agua, el agua cada vez hay menos y al final aquí esto tendremos que abandonarlo. Es una pena, es una pena porque, bueno, ahora con esto de las aguas del salado y tal a lo mejor la cosa se arregla un poco, pero también Manuel tenía que mandarnos un poco de arriba porque si no, pero en fin, que esta es una alimentación y la alfalfa verde tiene, la alfalfa verde es muy buena para el ganado. Yo creo que entre aquella zona, esta y ahí, hay unas 10 fanegas de tierra que tengo yo sembrada en la alfalfa, que se llevan a una, las riegos, esto lo que pasa es que este terreno, aunque es bueno para la alfalfa, pero cuanto más para la huerta mejor, la tierra es más fuerte. Aquí hay que pegarle casi dos riegos por segón, entonces si le metes 6 horas, pues hay que pegarle cada segón, son 12 horas de agua, que la huica, pues también esta calle también vale. Pero en fin, merece la pena, aunque te cueste dinero, porque siempre cuesta, lo que pasa es que yo tengo la maquinaria, que la ciego yo y la recojo, y entonces pues eso no me cuesta. Bueno, también me cuesta, pero que tengo que tener la maquinaria, pero que en fin, que entra mucho tener la maquinaria. Tengo que avisar a uno para que venga y la ciegue, y tal y tal, pero en fin, que el final es que esto para las cabras es muy bueno, es refrescante, porque aparte, ahora mismo la cabra solamente come alfalfa seca, paja y piensa, todo seco, ¿no? Es como si uno está comiendo todos los días, no sé, pipas, por ejemplo, ¿no? Porque te hace falta comer toda la lechuga o lo que sea, y con esto pasa igual, y esto le refresca y le sienta bien. Y con todas estas piezas de superficie, con todas estas hectáreas, ¿hay suficiente para la prima, para alimentar al rebaño? Hombre, si tuviera más, pues sería mejor, claro, tengo más tierra yo que la podría sembrar, tener sembrada. Lo que pasa es que por la cosa del agua no me fío, porque resulta que a lo mejor, de aquí a este año, a lo mejor no me da ni para esta. Pero que sería importante, en esta tierra, en vez de haber tanta lechuga y tanto brócoli, que también está bien, ¿no? Pero para que cuatro empresas grandes, que la gente, que tiene mucho ganado como yo, que hay muchos cabreros aquí, pudieran tener su alfalfa, que antiguamente, cuando la gente tenía sus chinas y tenía sus cabricas y tenía sus tal, pues tenían sus bancales de alfalfa y con eso los criaban, y sus pavos y todo lo que sea. Entonces resulta que sería importante que la gente pudiera tener esto, que hoy esto ya no se ve, no se ve porque resulta que no se puede sembrar, a la gente no lo interesa. El rebaño no lo puedo ampliar porque no tengo más terreno, entonces ya yo creo que... No, yo ahora mismo en lo que hay estoy bien, porque resulta que yo saco unos 60.000 litros y mi hijo gasta unos 20, o sea, solamente tengo que vender todavía 40. Y yo quisiera tener lo que ellos hagan, lo que ellos hagan de queso, tener de leche. Entonces, si ellos pudieran aumentar y yo a lo mejor disminuyo un poco, yo tengo menos trabajo y ellos pues tienen todo lo que... y no vendería ninguna, porque la venta de leche es regular. Las cabras tienen una entrada, ya la habéis visto, van entrando una a una y una se va abriendo a la otra, ¿no? Entonces se le ponen las pezoneras lo más rápido que se pueda, porque como hay muchas cabras y solamente entran 24, pues se gasta... en fin, hay que ordeñar mil cabras y entonces se gasta bastante tiempo, lo hacemos lo rápido que vamos. Tienen salida rápida, o sea que una vez que se ordeña le toca un botón, eso abre y las cabras salen en un llampo. Cada roa de 24 cabras se gasta en 8 minutos, en 8 minutos se ordeñan. Y entonces rápidamente se le toca el botón, la salida rápida y entran otras y ese es el proceso. Y una y otra y otra y así. Ahí están ellas 8 minutos ahí metidas. A los 8 minutos salen las 24 y se meten otras, otra tanda y así sucesivamente. No, eso nosotros empezamos sobre las 6 y media hasta las 1 y media, todos los días. Sábado hasta el Día de la Virgen, todos los días. ¿Creo que esto hay que ampliarlo? Hay que ampliarlo, sí. Tenemos que coger, a ver si esta gente de aquí nos da alguna subvención o algo y cogemos y hacemos otro ala aquí a este lado y metemos otras 24. Y entonces con todas ya, con las dos partes pues tendremos que gastar menos, claro. Conoce la unidad de litotricia del Hospital Virgen de la Arcazar de Lorca. La forma más fácil de acabar con las piedras en el riñón sin cirugía y sin dolor con un tratamiento de ondas de choque. La mejor medicina privada a tu alcance, porque la salud no puede esperar. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333-Huercalovera. Almazara, las canalejas. En nuestras instalaciones, elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así, el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara, las canalejas. Barriada, las canalejas. Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. La comunidad de regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece Sablos Guirao. Multiplicar por mí es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos Conocidos los antecedentes de la empresa y cuál es el principal activo de la empresa, es tiempo de conocer los aspectos fundamentales de la fabricación de los quesos, donde los hermanos Pedro y Jaime Gíner son los dos puntales que sustentan esta actividad a la hora del manejo de la maquinaria y tecnología presente en el obrador. Este es el obrador de la quesería, aquí es donde recibimos la leche, donde se pauteriza, donde tenemos la cuba de cuajar, donde se cuaja, donde se salan, donde se prensan, donde se elabora prácticamente todo el queso. Luego de aquí tenemos que pasarlo a las cámaras, más o menos desde que recibimos la leche hasta que el queso llega a la cámara, pasan unas 36 horas. En todo ese tiempo el queso va rotando por todas las máquinas que hay dentro de esta habitación y es donde se elabora y se transforma. Esta máquina que vemos aquí es el pauterizador, esta es la principal máquina de la fábrica. Cuando recibimos la leche, para hacer cualquier tipo de queso que necesitamos, menos de leche cruda, que son otros parámetros, tiene que pasar por esta máquina. Esta máquina es la que te va a salir la leche con una calidad, donde mata las bacterias, donde la pone para consumo humano. La leche, este pauterizador está regulado ahora mismo por la casa, tiene entrada de leche a 4 grados, la sube a 74 y la vuelve a bajar a 4 en un intervalo de unos 15 segundos. Entonces en ese cambio térmico tan brusco lo que hacemos es neutralizar las bacterias y se pone la leche perfecta para elaborar queso, para consumo, para embotellar, para todo. Esta máquina, en cualquier quesería que quiera empezar hoy día, es lo primero que Sanidad le va a decir qué tipo de pauterizador va a comprar y qué intercambiador de calor lleva. Este en particular es español, esta se encuentra en Guipúzcoa, pero tenemos la embotelladora que ahora mismo viene de Italia, esta viene de Salamanca, pero prácticamente todas las máquinas las hemos comprado en España. La inversión importante son todas las máquinas en acero inoxidable, tienen que ser aprobadas por la comunidad europea, entonces estas máquinas valen un dinero. Cuando vienen a darte de alta para que empieces a fabricar, tienes que enseñar las fichas técnicas y demás. Tuvimos la oportunidad de comprar máquinas de segunda mano y tal, pero no apostemos por ello y compremos todas las máquinas nuevas, que creo que es un poco curarse en salud. En principio sí que dan algunas ayudas. Nosotros, por la cantidad de requisitos que nos pedían y tal, no hemos podido recibir ninguna ayuda de estas. Esta inversión la hemos hecho nosotros de nuestro bolsillo, y a día de hoy la estamos rentabilizando bastante bien. Aquí estamos en una de las principales máquinas también que tiene la zona donde se fabrica el queso, el obrado. Esta es la saladora. Aquí tenemos una salmuera a un tanto por ciento, que nosotros es la que le aportamos al queso curado. Y bueno, cuando sale el queso de prensa lo que hacemos es meterlo aquí y sumergirlo. Depende del tipo de queso, pues necesita una hora u otra, ¿no? Depende del peso. Los quesos de kilos necesitan una hora porque cogen antes la sal, los de dos kilos después. Y bueno, lo que hacemos es marcarle en un reloj que tiene un temporizador la hora de salida, porque a lo mejor te sale a las cuatro, a las cinco, a las seis, se lo marcamos y a las seis esto sale solo y se quedan los quesos secándose ahí. Esta máquina tiene una fila de 16 cajas por seis piezas cada caja. Conseguir la calidad que tienen los quesos El Roano supone cumplir un importante itinerario a partir de la extracción de la leche de la cabra murciano-granadina, hasta llegar a la distribución y consumo, donde una exquisita trazabilidad higiénico-sanitaria forma parte del sello de calidad que tiene la marca creada hace dos años. Ahora lo que estamos haciendo es que después de haber pasado la leche estamos elaborando hoy queso azul de leche cruda. Lo que hemos hecho ha sido pasar la leche aquí, ponerla a unos 33 grados y añadir los fermentos. Tras esperar unos 45 minutos y hemos comprobado que la leche ha guajado bien, lo que estamos haciendo es empezar a pegarle el primer corte. Ahora la dejamos reposar unos 10 minutos para volver a reactivar y conseguir el grano que nosotros queremos para moldear. El más complejo para nosotros es el queso curado de leche pasterizada. Es uno de los que no complejo, pero es el más largo de hacer. El más complejo de hacer es el que estamos elaborando hoy, pero es el más rápido de fabricación. Se hace en menos tiempo, pero hay que llevar muchos más datos en la cabeza. El queso azul es muy complicado de hacer. El tiempo para el queso azul es, comenzamos a las 7 de la mañana y para las 12 o por ahí lo tenemos ya preparado y salado. Los otros, pues si empezamos a las 7 de la mañana, hasta las 8 de la tarde o más o menos un balance de eso. Después a las 8 de la tarde se meten a la sal y tienen que estar unas 12 horas. O sea, ya te he dicho antes que necesitan muchas, unas 36 horas de estar el queso por esta habitación antes de pasar a cámara. ¡Gracias! 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 Hemos pasado la leche, le hemos puesto los grados que necesitaban, le hemos echado los fermentos, hemos esperado un tiempo prudencial, después además hemos añadido los clubeos cárcicos y el cuajo y después de cortar, como hemos visto antes, pues lo que hacemos es echarlo en esta mesa que es microperforada para que el suero, el agua sobrante, digamos, deje la grasa y el agua se vaya por una tubería. Después lo que estamos viendo a Jaime es soltar el grano, ¿no? El grano conforme cae ahí con ese agua lo que hace es almazarse un poco, ¿no? Entonces lo soltamos y vamos llenando los moldes. Lo llenamos mucho, como ahora vais a poder ver a Jaime hacerlo, porque luego después van soltando agua, ¿no? Y se van más o menos al peso que nosotros es lo que queremos y lo que buscamos. De este que estamos haciendo hoy, que es el queso azul, solamente lo hacemos en formatos grandes, ¿no? Si fuera otro tipo de queso, el fresco, por ejemplo, tenemos barras cuadradas de kilo y medio, queso de 250 gramos, de 400, etc. Pero bueno, de este queso solamente llenamos moldes que luego van destinados a ser quesos de 2 kilos, 2 kilos 200. Por esta fase deben de pasar todos los quesos. El queso tiene que tener un cuajado, un cortado, que caiga en esta mesa para que el agua se vaya. Eso son todos. Luego cada queso pues lleva un trato en Cuba de unas temperaturas, unos tiempos y demás. Cada queso requiere lo suyo. Todo la verdad es que lo hacemos tranquilamente. Hay gente que pone cinta a transportar. Nosotros preferimos hacerlo así e ir viendo cómo van quedando los moldes, tratar mucho el grano en la mesa y bueno, que he cogido matices de unos maestros y de otros y entonces lo he aplicado. Y gracias a eso pues hemos tenido muchísima suerte y hemos sacado unos quesos de muchísima calidad. Pero bueno, sí hay puntos los cuales cuando tú haces un curso o te informas en internet, ¿no? Te dicen unos pasos a seguir. Luego dentro de esos pasos, cada maestro, creo yo, le pone unas puntillas, ¿no? Artera algunos factores. Y entonces, bueno, si te salen bien es cuando haces un queso diferente a los demás y que guste. Eso siempre debe ser. Hay muchísimos cursos a nivel nacional, en Cantabria, en Madrid, los cuales te enseñan los pasos principales. Yo hice un curso en Madrid, bueno, fui allí y me explicaron, pero bueno, luego ya cada maestro es lo que tú quieras aprender y luego dan muchos palos de ciego y enseñándote porque nadie te va a decir la receta exacta. Eso está clarísimo. Igual que un chef que tiene un plato con estrella de Michelin no te va a decir ni el tiempo, ni lo que le ha echado, ni nada, ¿no? Tú puedes saber un poco una orientación, pero hasta el punto final no te lo van a decir nunca. Hay que pillárselo. Aquí ya pasa a la mesa esa y ahí lo salamos y ya se queda... Ahora se tiene que quedar unas 12 horas ahí escurriendo. Y después ya pasaría a la cámara. De la cámara a la zona de cortado, de cortado al envasado, del envasado al etiquetado y a la cámara que agravante, que es la de venta. Esta es la cámara de curación que tenemos para el queso curado y leche cruda, ¿vale? Este tipo de quesos se pueden curar en la misma cámara. El que no se puede curar en la misma cámara, por ejemplo, sería el fresco o el queso azul, que tienen cámaras diferentes, con temperaturas diferentes y humedades diferentes. Aquí, como podemos ver, estos quesos llevan una semana nada más hechos y ya podemos empezar a apreciar cómo les va saliendo el moho poco a poco. Nosotros no metemos nada para que no les nazca el moho. El queso tiene que tener su floración para que tenga un sabor, al final, intenso y muy bueno. Poco a poco vamos viendo cómo van florando más, cómo van florando más, con una cantidad de moho en corteza que ya no les permite respirar más. Entonces, cuando los sacamos, los cepillamos en una máquina cepilladora que tenemos y se les aplica aceite de oliva para que vayan cogiendo sabor con el tiempo. Los quesos curados llevan el mismo tratamiento. Lo único que sí hay de diferente es que, por ejemplo, este queso, que sale en una bolita de 480 gramos, cura antes que el grande. El grande, claro, para que llegue la curación al centro, pues le cuesta más. Entonces, este queso, con unos dos meses, ya nos valdría y este necesitamos de tres meses en adelante para quesos semigurados. Si fuera un queso destinado a ser un queso curado, nosotros los tenemos entre nueve y diez meses en la cámara. La labor de otro miembro de la saga familiar resulta importante en esta cadena laboral, encargándose, entre otras cuestiones, de retractilar y emborsar el queso que tiene su continuidad con el sellado de los mismos, para acabar el ciclo en el lugar reservado para el depósito del producto antes de salir de la factoría a los puntos de venta. Ya he aprendido un poco cómo va la cosa del queso, la fabricación y todo eso. Si es falta, pues ya puedo quedarme yo. Yo hago de todo. Los animales también estoy con ellos y... Ordeñarlos, alimentarlos... Me gusta que sí que me voy a estar con ellos. Empezamos por poco y poco a poco se nota que vamos creciendo y que un futuro. Bueno, pues aquí estamos embolsándolos y retratillándolos. Esto, pues, depende del queso que vayamos a hacer ahora mismo. Esto va rápido, es meter en el agua, embolsando. Primero lo metemos en las bolsas, el queso se mete en la bolsa. Luego lo pasamos a esta máquina. Le chupa el aire y vamos y ya al agua. En el agua esto es un segundo. Esto no tiene una vuelta. Y ya lo ponemos, lo vamos poniendo para secarlos y ponerle las pegatinas. Para retratirarlos para que se quede, digamos, más bonito. No, pues, tampoco hay sitios donde nos metan. Con unos cien, cientos y algo, sí, según los pedidos. Vamos mucho por pedidos también. Mi hermano, yo, mi madre a veces, cuando se nos amontona mucho el trabajo, aquí todos arrimamos el hombro. El queso cuando va derivado a hacer locuñas, ¿no? Hay otros quesos que los envasamos enteros, ¿no? Pero muchos quesos la gente no los demanda en cuñas para algún tipo de supermercados que no tienen tiendas que hacen al corte, ¿no? Y lo que se lo hacemos es cuñas, ¿no? Entonces, llegado a este momento, lo que hacemos es, pues, un cuchillo de doble mango, una tabla, y cortarlo por las líneas que te delimitan porque los moldes llevan unas líneas que ya van preparadas para que el queso se pueda cortar. Este es un queso con unos ocho meses de curación, como estamos viendo, está bastante duro. Normalmente siempre tenemos que hacerlo mi hermano y yo porque a mi madre mismo le cuesta mucho trabajo. La labor de otro miembro de la saga familiar resulta importante en esta cadena laboral, encargándose, entre otras cuestiones, de retractilar y emborsar el queso que tiene su continuidad con el sellado de los mismos para acabar el ciclo en el lugar reservado para el depósito del producto antes de salir de la factoría a los puntos de venta. Las cuñas que más o menos vendemos son de 250 gramos. Entonces lo que hacemos es pesar los quesos y todos los que pesan dos kilos y salen ocho piezas de 250 gramos. Cuando son quesos que pesan más o menos lo que hacemos es envasarlos enteros porque tenemos también mucha demanda de quesos que van enteros o medias piezas. Entonces los de dos kilos son los que se hacen ocho cuñas de 250 gramos. Como podemos ver aquí. Y aquí tenemos el final. Aquí como podemos ver la parte amarillácea lo que hace es decirte la curación que tiene y luego tenemos los puntitos blancos que son las bolas de caseína. Esos normalmente salen quesos muy artesanos. Pues la bola de caseína es una cosa que le aporta la leche de cabra y los quesos que no son industriales. Son quesos con fermentos naturales, con cuajos naturales. Entonces lo que hace es que pasa como al jamón. Cuando tiene unas puntitas blancas son los que tienen curación muy natural y demás. No tienen nada. Es queso totalmente natural. Las bolas de caseína son en boca, se notan como unas pedrecitas de sal. ¿Eso es para todos los quesos? Eso es para todos los quesos curados. En quesos semi-curaditos son quesos de nueve meses de curación en adelante. En el Capra España había 600 y pico quesos y este, este queso se quedó cuarto. Son quesos solamente de cabra. Nos ganó uno, que es un queso de aquí de España también fue, España, Italia, Portugal, Reino Unido, Francia y España. Es súper gol, súper gol, súper oro del mundo. Este queso es el que este año tenemos, que estamos súper orgullosos de él, es el queso de leche cruda, el roano. Le pusimos oro por el color de la corteza, que se queda muy dorada. Y bueno, con tan solo dos años que llevamos fabricando con la quesería y este queso, el año pasado ya quedó segundo del mundo en su categoría y este año no solo se ha posicionado con el oro en su categoría, sino que ha quedado oro de oro. Digamos que entre toda la selección de oro, vuelven a testarlos, ¿no? Y lo posicionan con súper oro. Este queso, en ese certamen mundial, solamente hay 66 quesos que aspiran a tener este galardón. En España hay 14 y este uno de ellos. La cantidad de quesos que teníamos para toda la campaña de Navidad se agotó en una semana. Ahora mismo es un queso que prácticamente está en lista de espera. ¿Y qué salida tiene? ¿Ese nacional e internacional? Es el nacional e internacional. Este y va, pues ya te digo, a sitios muy exclusivos, donde la gente aprecia realmente un queso de leche gruda que se sabe que son quesos más fuertes, son quesos con un sabor, una textura, un aroma diferente, con un retrogusto picante. Y bueno, esto es para todo el mundo, pero sobre todo para la área muy exclusiva. Aquí es donde se empaquetan todas las cuñas, los quesos, y de aquí es donde ya se a la furgoneta y a vender. Los dos premios mundiales que tenemos, mira, tenemos el queso este curado, que en 2016-2017 quedó bronce en su categoría, y este año 2017-2018 ha quedado plata. Este es el queso curado de leche pasteurizada. Luego tenemos este queso que es el tipo Roquefort, que es el que tenemos que este año, en 2017-2018, se ha llevado un plata mundial en su categoría. Y luego el de leche gruda, que aquí no veo ninguno, que es el que el año pasado quedó plata y este año ha quedado super oro del mundo. Una vez conocido todo lo relacionado con la fabricación del queso artesano roano, su fundador y maestro quesero también alude a otra línea de negocio consistente en la distribución de leche de cabra, que ocupa uno de los espacios de la industria familiar. Así concluye la visita a los quesos roanos, máximos exponentes nacionales y mundiales de su especialidad. Esta es la cámara, una cámara que se encuentra entre 2 y 4 grados y es cuando preparamos el queso, lo cuñeamos, lo envasamos, lo etiquetamos. Aquí es donde espera para su venta. También tenemos la embotelladora para la leche pasteurizada. Nosotros comercializamos también leche pasteurizada de cabra, embotellas de litro. Tiene una caducidad de entre 8 y 10 días, pero es leche fresca. Es una leche que los animales por la mañana se han ordeñado, se ha pasteurizado y se ha embotellado. Es una leche con una calidad impresionante. A la gente mayor se la recomiendan mucho porque aunque la leche de cabra es más grasa que la de vaca, la grasa de la cabra es mucho más digestible, la proteína no es perjudiciada. O sea, es una leche muy equilibrada y muy buena. Y luego también para lo que ahora mismo estamos vendiendo muchísimo de cara a los restaurantes es para la elaboración de postres, de mantequilla. Hacen la bechamel de las croquetas con esta leche y la verdad es que poco a poco, a la gente al principio le costaba un poco, pero poco a poco la vamos comercializando bien y tiene un mercado bastante amplio. Lo que tienes que tener muy bien regulado para poder comercializar esta leche es el pautilizador, que te haga un balance de pautilización alta y la cual, la muestra, esta leche cada dos meses desde el laboratorio nos exigen muestras. Entonces lo que hacen es ver cómo va y si entra dentro del abanico que a ti te permiten para comercializarla. Estamos llegando a vender en Burgos leche de estas, sí, sí, la mandamos, en unas 12 horas la reciben allí y la verdad es que muy bien, pero lo que más prácticamente la llevamos por encargo. La gente que va normalmente a los supermercados de confianza y tal, ellos la piden, nos hacen el pedido, nosotros cuando pasamos por allí la dejamos. Junto con el queso fresco lo primero que empezamos a fabricar porque el queso fresco y la leche no necesita tiempo, ¿no? Un queso semigurado, pues ya hemos hablado que necesita unos tres meses, es un queso curado unos nueve, pero esto os dañan los animales y a las cuatro horas las tienes en botella lista para la venta. ¡Gracias! 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 Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978! Se trata de una entidad que tiene el carácter de una entidad que tiene el carácter de corporación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!